buenos días son las ocho y cuarenta ocho y cuarenta y había quedado aquí con kilian para montar el drone ya que es el quien sabe soldar y todo eso me va a hacer de mentor más o menos mira ya está aquí así que de momento antes de que vaya a abrirle ahora me estará esperando así está el drone monté lo que pude el chasis y todo eso y ahora desmontaré la parte de arriba para hacer todo lo que es la electrónica y eso no y nada otro blog más aquí montando el drone genial entonces que vas a hacer te vas a comprar crossfire seguramente que yo que sé lo que tú me digas no tengo ni puta idea es lo mejor yo uso crossfire y pues si hay que usar crossfire y los pros usan crossfire luego pues entonces es entonces es el mío es el mío vale luego lo miramos vale vale bueno pues que te voy a explicar un poco cositas aquí está el experto kilian kilian fpv y y ahora me está aquí ayudando a montar esto que básicamente lo va a hacer todo él porque yo no tengo ni idea de soldar bueno pero montar el drone la monta así que sí bueno lo he montado lo que es la parte mecánica el mecano esto me recuerda un mecano mejor en mi vida el mecano pero tengo amigos que lo tenían y hacían esto entonces es yo he hecho la parte fácil esto está mamado de hacer y él va a hacer lo de la soldadura porque no quiero cargarme mi primer drone vale no es difícil pero sí que es verdad que es muy que una soldadura muy buena a una soldadura chapuza cambia tanto la estética como la funcionalidad y que luego no tengas problemas y piensa que mira mira esto que cerca a mí me da pánico contactos está muy cerca claro a mí me da pánico eso meter la soldadura en otro contacto y para eso hemos traído un multímetro para tener la conductividad entre entre pads para que no haya ningún falso contacto y no hay ningún componente ahora es cuando realmente hay que grabar el bloque que vamos a probar la soldadura a ver qué tal ha quedado que se comprueba conectando la lipo o la batería para los que no tienen ni idea como yo si sale si sale humo es que algo ha fallado aquí se ha acabado el bloque antes de conectar hemos comprobado continuidad con él con el multímetro pero bueno exacto le damos no me pongo gafas no creo que pase nada vale vale y ya voy a continuar el bloque hombre llega a salir humo y aquí se acaba la broma vale ahora siguiente paso así es como me ha quedado ya todo soldado que he estado aquí soldando sin parar no esto va ahí lo ha soldado todo que ya te ha quedado impecable calvo team bueno hoy es otro día porque como tiene que currar por las tardes no dio tiempo ayer o antes de ayer ahora no me acuerdo antes de ayer y ahora sí que ya estamos acabando el drone que en su canal pero a todas las piezas que me he pillado y todo porque yo no entiendo y la verdad para no hacer un blog súper pesado súper técnico de cosas lo vamos a hacer así entonces todo lo técnico estará en su canal estamos hablando de que no hay cortocircuito tanto podemos conectar algo que cortocircuito no va a haber perfecto vamos a ver no estoy nervioso ni nada a la verdad este vídeo de aquí se me va a quemar se me va a quemar el ordenador ya lo veo saldrá humo de aquí no de mi cara de mi cara va a ser de risa ama después pero a ver a ver vale hay triste ahí 3 importante siempre hubo que conectes la lipo que esté la antena puesta porque si no es bueno este este VTX se pone y lo aguanta, pero mejor que lo tengas, ¿vale? ¡Vamos! Vale, venga, tírale. Tírale, Tito. 3, 2, 1... ¡Ay, qué temblando! ¡Oh, qué pánico! ¡Dios! ¡Dios, qué emoción! ¡Guau, cuántas luces! ¡Guau, cómo volan tantas luces! Vale, tenemos drone. ¡Dios! Estoy muy emocionado, ¿eh? Y, finalmente, aquí está mi drone FPV, que he tardado un poco en montarlo, es cierto, porque me han ido llegando componentes, pero ya está totalmente listo para volar. Y tengo unas ganas que no me aguanto. Estoy esperando a que me lleguen las gafas, pero se ve increíble, es ligero. Notarás que esto ha cambiado. Y es que le he tenido que cambiar el XT60 porque, bueno, yo tocando cosas puse el condensador hacia la izquierda y los palitos que lleva, pues hiciera un cortocircuito y quemé esto. Me llevé un susto. Pero lo extraño es que, bueno, me fui una noche y al día siguiente quería hacer una prueba y petó y me cagué vivo. Pero ahora todo funciona bien. También esto lo he hecho yo, lo he desoldado y lo he soldado. También he jugado con el condensador, que le he sustituido las patitas esas por unos cables, con, bueno, cables del motor que me quedaban. Pues le he puesto eso. Y, bueno, ya he hecho mis pinitos soldando. Y no es tan difícil, ¿eh? Aparte, la verdad es que me gusta muchísimo toda esta movida. Ahora que ya sé, cuando no sé, no me gusta nada. Pero, bueno, esto es una de las liadas que me estrené. También tengo que decir que no entendía de lipos y pillé, pues, la más potente, ¿no? Y, claro, te queda esto aquí, un autobús que flipas. Mira lo grande que es. Y Kilian ya me pasó el link de las que tenía que pillar. Por cierto, mira el chispazo que le pegué. Pero fue un milisegundo, ¿eh? Bueno, pues bastó para que se quemara la parte de dentro. Flipante. Honestamente, creo que antes lo va a volar Kilian con las gafas que yo. Con las gafas. Porque sin las gafas lo voy a volar ahora mismo. Ahora se resbala porque aquí... Esto es para meterle velcro. Hay la opción de goma, pero no sé, la goma no me da suficiente confianza. Prefiero ponerle un velcro aquí, entonces adherirlo así. Como no me he comprado en el velcro, pues esto está así. Pero no lo volarese en el velcro. Vale. Esto ya funciona. Voy a hacer una mini prueba porque el otro día ya la lié. Es que si me sigues en Instagram ya lo habrás visto. Aviso que esto es lo último que se tiene que hacer. Volar un drone de estos en un espacio cerrado. Pero no obstante no voy a volar nada. Esto se mueve porque se descontrola, que flipas. Llevo horas en el simulador, eh. Pero volar un drone de estos sin las gafas, me parece super chungo. Porque en el momento que se gira, pierdes como un poco la orientación, ¿no? Y bueno, tengo que decir que está en acro, que es nada de estabilización, todo es manual y es chungo de cojones. Por si acaso voy a resguardar mi chaqueta. Mejor así, que lo tenía apuntando para mí. Ahora, ahora. ¡Vamos! 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 Música Se te va fuerte para un lado y hay vuelta atrás Pero Me mola demasiado Y si no tienes ni idea de drones Pero sin embargo estás viendo este vídeo Porque algo te debe interesar Te explico que A diferencia de un Mavic y esto Esto es diferente Esto es el gas Tú haces así Subes y Mira, con eso se activa Espera Que parece que no Pero estoy nervioso de la voz Mira, la encendemos Y esto es Ultrasensible Música 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 Con esto se desactiva Entonces claro, lo que ocurre es que Al estar en acro Cuando tú le das Aquí a la derecha El drone se queda así Entonces tienes que darle para rectificar En un Mavic Cuando tú le das a la derecha Se gira Se lo mantienes Pero en el momento que vuelves Se estabiliza Eso lo que hace es que no te permite Dar vueltas y todo eso Bueno, yo que sé En el Mavic era así No sé si hay más modalidades aquí Pero en acro es así En acro es todo manual Es muy posible que te preguntes ¿Por qué me ha dado ahora tanto por esta mini nave? ¿No? Y es muy simple No es que me haya dado ahora A mí, desde toda la vida Siempre me ha gustado El mundo de la aviación El hecho de volar Y si te fijas Bueno, todos mis deportes En skate, BMX, motocross, snow Siempre voy a los saltos A mí no me gusta lo que es calle o street Lo que no es despegarse del suelo A mí me gusta todo lo que es aéreo Entonces, esto Siempre me había atraído Me gustaba el hecho de Bueno, ya solo la máquina Me había atraído de la hostia Pero cuando me probé las gafas Y sentí lo inmersivo que es Ir aquí dentro Me quedé flipando Porque en un momento Tú plantas esto donde sea Y puedes volar por donde te dé la gana Porque si fueras, yo que sé Piloto de helicóptero Piloto de avión Incluso piloto de jet De avión de combate Que era lo que yo quería ser de pequeño Bueno, a los 18 quería alistarme en ejército Incluso siendo el tipo de piloto que quieras Nunca vas a poder tener la libertad De me cojo mi nave Y me pongo a volar donde me dé la gana Que eso es lo que me mola de esto Entonces, me parece flipante Estoy bastante obsesionado No sé cuánto durará Pero creo que bastante De todas formas, no van a haber drones En todos los vlogs Ni de coña Pero sí, habrán tomas Eso no hay duda Y nada Gracias a Carla y a Kilian Que han colaborado en este regalo una vez más Y... Y nada Nos vemos en el siguiente vlog ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!